Así es, muy buenas tardes para ti y para los televidentes. Hoy realizamos nuestra sección cultural desde el Céntrico Parque José Martí. Inicio informándoles que ayer concluyó la 33 edición del concurso de interpretación y composición infantil Vocecitas de Cristal, un certamen creado en los años 90 por la maestra Antonia Luisa Cabal. Yo les propongo conocer por menores en el siguiente reporte. Como ya es tradición, el Teatro Guaso de la ciudad de Guantánamo acogió las premiaciones del concurso de música infantil Vocecitas de Cristal, este año en su 33 edición, certamen en el que participaron más de una decena de intérpretes, quienes desde el arte de su canto compartieron con el público melodías alusivas a la identidad y la cultura de su región. Fue lindo, fue algo inesperado porque no sabía que me iba a tocar otra vez y no es mi primera vez concursando en el concurso Vocecitas de Cristal. Llevan dos veces que he cogido este premio y uno de interpretación. A pesar de que fue mi primera vez, me sentí orgulloso de tener un premio en mi primer concurso. Bueno, me sentí alegre porque los niños me veían y me aplaudían cuando yo cantaba. Con el acompañamiento artístico del Conjunto Teatral Infantil La Colmenita de Guantánamo y el auspicio de la Organización de Pioneros José Martí, del Centro Provincial de Casas de Cultura, del Comité de la UNIAC y la Dirección de Cultura a igual instancia, aconteció durante dos días el emblemático concurso Vocecitas de Cristal, creado por la maestra Antonia Luisa Cabal Salis. Ahí están ellos, los instructores que han encontrado esos talentos, que lo han recreado, que lo han hecho crecer, que los provocan, que lo hacen grande. Y es muy importante que este trabajo se sostenga y se mantenga. Me he quedado asombrada de ver a los municipios todos de Guantánamo representados y todos los niños auténticos, humildes, pero muy grandes, muy grandes. Por 33ª ocasión, premian el talento y virtuosismo interpretativo de niños guantanameros en el concurso de música infantil Vocecitas de Cristal. Desde el estudio multimedial La Guantanamera, un reporte de Jessica Elías Domínguez para este espacio informativo. En Guantánamo ya se respiran los aires de celebración en torno al 1 de mayo. Precisamente en la jornada de hoy tuvo lugar la entrega de la distinción vanguardia nacional y de destacado a diferentes centros de interés cultural para el territorio. Más detalles a continuación. Como antesala a la fiesta de los trabajadores, el céntrico Parque José Martí de Guantánamo acogió el agasajo a instituciones culturales que destacan por su gestión sindical y profesional. En este contexto, fue entregada la condición de vanguardia nacional a la Gerencia Territorial de Artés y fue resaltado el trabajo realizado por otras entidades afiliadas al sector que contribuyen a la diseminación del hecho artístico. Nos referimos a la unidad de eventos de propaganda del partido, a la emisora CMKS, a la escuela de danza Alfredo Velázquez Carcacé y a la escuela de música Antonia Luisa Cabal Sali. A esto se suma la condición de vanguardia nacional de la Gerencia de Artés Guantánamo. Demuestra que hemos trabajado y que nos hemos esforzado por mantener viva la cultura, la atención al pueblo que es fundamental y sobre todas las cosas, prestigiarnos con esta bandera para nosotros es más que todo un orgullo. Ya hoy somos vanguardia nacional, por lo tanto, el resultado para este año debe ser indiscutiblemente mejor que en el 2022. Las instituciones pertenecientes a esta organización sindical realizan diferentes labores de impacto, entre ellas donaciones de sangre, jornadas productivas, engalanamiento de centros y actividades comunitarias en donde está presente el quehacer de nuestros artistas desde las diferentes manifestaciones que defienden. Estas tareas avalan y ratifican los resultados obtenidos por Guantánamo como vanguardia en la emulación del Sindicato de la Cultura, una condición que enaltece y llena de compromiso. Arrangan voice o sea el Quindelán para este espacio informativo. ¡A la patria, manos y corazón! Y ya al cierre de nuestra sección cultural les informo que próximamente se estará entregando en nuestra ciudad de Guantánamo la réplica del machete de Máximo Gómez al sistema de casas de cultura que celebra su 45 aniversario en el presente año 2023. De esta manera concluyen las culturales en A Tiempo. Muy buenas tardes.